La Legión del Turia Buenas chicos, bienvenidos un día más al canal de la Legión del Turia Hoy hacemos el unboxing de una de las dos cajas que hace que los Ewoks lleguen a Star Wars Shuttlepoint En este caso, I-Che-Wa-Ma Bueno, pues esta expansión contiene dos unidades principales Que en este caso tenemos a Leia También tenemos dos unidades de arqueros Y luego, pues bueno, el jefe de la tribu y el Ewok curioso, creo que lo llaman Nada, pues fijaros que es una caja de cinco miniaturas Eso equivale a que el precio es mayor a que cuando estamos haciendo compras en el pasado de cuatro minis El precio es un poquito más alto Se han pasado, desde mi punto de vista, se han pasado un poco Bueno, abrimos la caja Por una parte se ve siempre el papel La hoja de falsa de instrucciones Y el resto de cartas en todos los idiomas del juego Y nada, por último, pues el zip con las matrices Nada, si el zoom nos lo permite Vamos a hacer un poquito vistazo Lo de siempre, esta hoja, inservible total Con el código QR, aunque ya sabéis que en la página de Atomic Mass Games Tenéis hoy en día también todas las instrucciones de montaje Y tenéis visión 360 de todas las miniaturas Por si queréis verlas para luego pintarlas y todo el tema Nada, si abrimos las cartas Pues lo primero que vemos son las cartas de mando Que ahora ya sabéis que van solamente una copia de cada No han querido duplicar Tenemos una copia de los cuatro Fijaos que en el jefe de tribu El detalle que tiene aquí de la lagartija encima del hombro No sé si luego en la mini lo tiene Luego nos fijaremos si me acuerdo Y nada, las cuatro Luego, pues nada, las posturas de combate en todos los idiomas Yo siempre me quedo Las que están en castellano Y las que están en inglés El resto van directamente a la basura Aunque mi recomendación es que primero Lo reviséis bien No vaya a ser que sin querer Tiréis alguna carta que puede pasar Ya está, el resto a la basura del tirón Es una lástima que abramos una caja nueva Y parte del contenido se vaya directamente a la basura Bueno, luego tenemos aquí Las cartas de los personajes en sí Fijaros que son rebeldes El color este es diferente para los Ewok Y nada, tenemos dos unidades principales Como bien hemos comentado Y aquí hacemos lo mismo Nada, me dejo a un lado las que están en castellano Y las que están en inglés No os preocupéis porque luego vamos a hacer el análisis Al detalle de todas las habilidades nuevas Porque los Ewok, ojo con ellos Que van a dar mucho de lo que hablar Porque parece que no Pero para los pequeñitos que son Son matones y son duros Yo creo que van a ser jugables Y bastante alegres de jugar Nada, en cuanto a matrices Pues tenemos lo dicho Un pack de tres matrices Y luego tenemos las peanas Dos grandes para los Ewok guerreros Que van de tres en tres Y las cuatro genéricas Para el resto de miniaturas Matrices, fijaros que es curioso Pero vienen las tres en un pack Que está muy chulo La verdad es que el diseño me ha gustado Me parece una pasada Fijaos que no se caen Y luego tenemos Pues bueno, lo vamos a ir separando Tenemos dos matrices que son idénticas Para los guerreros Las unidades de apoyo Fijaros que si las superponemos Es exactamente lo mismo Y luego tenemos otra Para el resto de las miniaturas Vamos a verlas un poquito De cerca si os parece Nada, fijaros que aquí a mano izquierda Tenemos todo lo que es el decorado La escenografía con las piedras La tierra, el barro Los troncos Y luego tenemos el resto de guerreros Con sus diferentes poses Con sus carcags Perdón Carcags Y luego también tenemos Los arcos Estos carcags Son bastante grandes Si lo pones al lado del ebook Son prácticamente de la misma altura No sé si se han pasado un poco De la escala Fijaos aquí el detalle Esto iría encima de la peana Por lo tanto la peana Pues bueno Vamos a tener que acabar Poniéndole a nena alrededor Para que no desentone Con el resto de la peana De lo que es la miniatura Y la otra matriz Tenemos a la princesa Leia Aquí a mano izquierda Fijaros que aquí abajo Ya estoy viendo las cabezas Tenemos dos opciones Con o sin casco Aquí tenemos la cara regordeta Que yo creo que el pintado Fue perjudicial para la miniatura Yo creo que si lo pintamos De otra manera La cabeza sin casco Se va a poder utilizar Sin llevar excesivamente La tensión Yo de todas maneras Creo que la voy a montar Con el casco El resto de la princesa Pues bueno La verdad es que parece Que las dimensiones son chiquititas La princesa tampoco es muy alta Y luego tenemos Los dos héroes Ewok También con sus detalles Para la peana O un tronco O unas ruinas Y poco más que comentar Si os parece Vamos a dar un corte Y hacemos el análisis De las cartas Que yo creo que es bastante interesante Ha llegado el momento De hablar de las cartas Y aquí tenemos A Leia Organa Fijaros que en este caso Con el casco Tres puntos de fuerza Siete puntos de escuadra Unidad principal Por supuesto Luchadora por la libertad Bueno Daos cuenta Que aquí ya Yo creo que no hace falta Contarlo Pero estamos En la era de los rebeldes Como ya pasó Con Luke y con Vader Que al fin y al cabo Son familia de Leia Y bueno Pues en el caso de Leia Son diez puntos de vida Tres de resistencia Y tiene una habilidad táctica Que se activaría Cuando jugásemos Su carta Desde el mazo O la reserva Infiltración Al principio de activación De esta unidad Un personaje de alianza rebelde Aliado puede avanzar Estamos dando Un avance A una unidad aliada Siempre y cuando Sea alianza rebelde Carga explosiva Por dos puntos de fuerza Eligiríamos Un objetivo Alcance tres Y cada personaje aliado Alcance dos De ese objetivo Puede correr Y recibir un token De concentración Eso los aliados Luego cada unidad Dentro del alcance dos Del objetivo Sufre dos puntos de daño Y retira Todas sus tokens De resguardo que tenga El típico O el clásico Atentado rebelde Si quieres Y te interesa Puedes sacar a los tuyos Y si por lo que fuese Te interesa que se quedasen ahí Los dejas Pero luego Cada unidad Y no te dice solamente enemiga Sino cada unidad Dentro del alcance dos Del objetivo Sufre directamente Dos puntos de daño Pum Me encanta Vale Esto puede dar mucho De lo que hablar Y fijaos que Bueno Límites al alcance tres Que en el juego Es un alcance medio Podría ser más Pero bueno Está guay A mi me convence Es diferente Maniobra defensiva Poco que decir Vale Podemos correr Y si corremos Nos ponemos un token De resguardo Por un punto Fuego coordinado Más de lo mismo En este caso El fuego coordinado Va a ser expuesto Y luego tenemos Su habilidad Por ser unidad principal Aliados inesperados Las unidades De alianza rebelde Aliadas Tienen calificativo EWOC Y las unidades EWOC Aliadas Tienen calificativo Alianza rebelde Si juego Con una lista Leia Con todo EWOC Pues vamos a ver Que van a ser Lo mismo Por lo tanto Cuando hablemos De alianza rebelde Aquí Para el caso Es como si pusiera EWOC Bien Es miniatura Imprescindible Para A fin y a cabo Es como en la peli Es la que sirve De enlace Entre las dos bandas Entre los rebeldes Por una parte Y los Bueno Los que viven En la luna de Endor Que son los EWOC Pasamos ahora A hablar De sus posturas De combate Es unidad Principal Por lo tanto Tenemos dos diferentes Ataque directo Aquí estamos Disparando mejor En distancia Valga la redundancia Fijaros que Defiende bastante bien Ya cambiando críticos Desde la primera pericia Y en cuerpo a cuerpo También mete daño Luego arriba Pues bueno Fijaros que el árbol Es bastante curioso Porque tenemos Un inicio único Que luego se dispersan dos Y tiene una tercera opción A partir del tercer éxito Cosa que me parece Muy buena y muy útil Si llegamos al cuarto éxito Podríamos hacer Una carga explosiva O una maniobra Maniobra defensiva Y si lo que queremos Es causar daño Yo en este caso Me iría por arriba Tres, seis, nueve de daño Leia es capaz de meter Nueve de daño Con el ataque directo Aparte de bueno La opción central Que tenemos ahí De un empujón Luego tenemos aquí La operación clandestina Estamos ocultos Disparamos un poquito peor ¿No? Porque aquí hemos dicho Que eran siete Aquí estás de cuerpo a cuerpo El daño en este caso Fijaos que cambia Es curioso El daño directo Lo mete el blaster El master deportivo Y entrenamiento cuerpo a cuerpo Fijaos que con una pericia Ya estás metiendo También dos éxitos Un crítico y uno normal La autodefensa Yo creo que Es exactamente la misma ¿Vale? Si no me falla la vista Y aquí es más sencillo Aquí es una línea Central única Fijaos que aquí buscas Sobre todo Poner tokens de estados O también hacer empujones Es quizás un poquito peor En cuanto al tema del daño Porque el daño máximo Aquí veo tres Seis Siete Y el otro habíamos dicho Que era nueve Por lo tanto El ataque directo Para causar más daño Incluso a distancia Que eso está muy bien Y luego En el caso de la operación clandestina Poco a poco Lo que buscamos es Ir mermando al enemigo Pasamos a hablar Del jefe chirpa El jefe chirpa Es una unidad principal Por lo tanto Fijaros que esta expansión Cosa rara Como ya hemos comentado antes Tiene dos unidades principales Tres puntos de fuerza Por lo que fuese Pues también Son sensibles a la fuerza Y fijaos también Que cambia un poquito También el tema del color Aunque Seguimos manteniendo La era De la rebelión Y en este caso Entramos con este color diferente Aproximación sigilosa Por un punto de fuerza Cada persona que esta unidad Puede correr Y luego Un token de De resguardo O realizar inmediatamente Una acción de concentración Te da Para elegir Dependiendo de si Quieres aguantar O si quieres luego Prepararte para Hacer una emboscada Lanzamiento de voleadoras Por un punto de fuerza Una unidad Alcance 3 La unidad elegida Recibe un token De inmovilizado O de expuesto Pagas un punto de fuerza Para que Obtenga un token negativo El rival Movilizar a la aldea Movilizar a la aldea Mientras esta unidad No esté herida Los personajes De otras unidades Ewok aliadas Alcance 4 Añaden un dado A sus tiradas De ataque Ojo Esto es pasivo Es decir Este tío No te lo tienen que herir Porque siempre que Esté sano No esté con un token De herida Los Ewok Van a añadir Un dado A sus tiradas De ataque Muy importante El palo afilado Que es ese que porta En la mano Los personajes De esta unidad Tienen contundencia 2 Cuando un personaje De esta unidad Realiza un ataque De cuerpo a cuerpo El lanco No se beneficia De protección Ojo 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 Contundencia 2 Que con una aproximación Sigilosa Nos podemos concentrar Por lo tanto Estamos lanzando 3 dados extra Y además Anulamos la protección Que hay algunas miniaturas Que tienen protección Que les es muy útil Y luego tenemos El defensor Del árbol brillante Bueno El árbol brillante Es la aldea De esta raza Y mientras esta unidad No esté herida Cuando otra unidad Igualeada Sea herida Después de resolver El efecto Tira un dado A ataque Con un resultado De crítico O impacto normal Cada personaje De esa unidad Puede reposicionarse Y realizar un ataque De 5 dados Con un resultado De fallo O pericia Cada personaje De esta unidad Puede correr Y curarse Es decir Para que nos expliquemos De una manera más sencilla Cada vez que a otra unidad No le afectaría a él La hieran Tiras un dado Con esto Atacas Con esto Te reposicionas Y te curas Bueno Miento Con esta te reposicionas Y con este corres O sea que cualquier resultado Es muy bueno Este es más agresivo Y este es más protectivo Bueno Pues este pequeñín Se las trae Fijaros que Es una unidad principal Vamos a hablar de dos posturas Esta es física Ahí podéis ver el árbol Sacar vuestras conclusiones Pero en cuanto a daño 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 También como leía Con sus críticos Y tal Aquí solamente pegas Con la lanza Y luego tenemos El anciano Del árbol brillante Que en este caso Pues ya no estamos Hablando de tanto daño Sino otra serie De iconos Como Algún token De Joder Un token de condición O algún empujón Vale Estas quizás A ver Ahora voy a defender Este pasa Si esta defiende mejor Porque los críticos Te los está Blanqueando con aspericias Son diferentes Ya te digo La verdad es que Este pendejillo Por Este jefe Pues puede dar Bastantes sorpresas Ya os digo Con el tema de la contundencia Aquí Es que fijaros Son 7 dados Más 2 de contundente Más 1 de concentración 10 dados Te está haciendo Es que te va a meter Si o si los 9 de daño Y con las pericias Con 2 pericias Ya te mete 2 críticos Es una burrada Lo que pega este tío El siguiente Del que vamos a hablar Es Paplur O Pablo O llamadlo como queráis Vale No lo conozco O sea Si que me suena Por supuesto Pero no se como se pronuncia Bueno Es una criatura curiosa Fijaros que Es la unidad secundaria De esta caja Y ocupa 4 puntos En la escuadra 0 puntos de fuerza Por supuesto Nada En un principio Tenemos la aproximación sigilosa Que también la hacía El jefe de Chirpa Y después El resto de cosas Son nuevas Retirada fingida Por un punto de fuerza Elegiríamos otro personaje Iwook aliado Alcance 3 Y un personaje enemigo Con el personaje elegido Que esté trabado El personaje aliado Elegido Puede reposicionarse Alejándose del personaje Elegido Y obtener un token Token de resguardo Luego el personaje enemigo Elegido Recibe un token de expuesto Y puede correr Hacia el personaje aliado elegido Fijate que es como Que estás forzando Que un enemigo Salga Tras Uno de los Iwook Pero El resumen de esto Es que va a obtener También un token de expuesto Por un punto de De daño Perdón Por un punto de fuerza Intrepidecia e ingenio Un punto de fuerza también Fijaos el tipejo Este es lo que consume Cuando un personaje De esta unidad Realiza un ataque Cuerpo a cuerpo Como parte de una acción De combate Antes de tirar los dados Esta unidad puede usar Esta capacidad Añade dos dados A tirada De ataque Por cada personaje enemigo Excepto el atacado Que no esté herido Y esté trabado Con uno o más personajes De esta unidad Ojito Como rodeemos A este pequeño Iwook La hostia puede ser Considerable ¿Vale? Porque estaríamos añadiendo Dados por rival ¿Para qué sirve esto? La última Es una habilidad de innata Cuando un personaje De esta unidad Realiza un ataque Cuerpo a cuerpo Contra un personaje enemigo Que tenga un token De expuesto O un token Perdón De inmovilizado El personaje atacante Puede usar durante Este ataque La tabla de pericia De ataque Del personaje atacado En vez de la suya propia Es decir Estamos de alguna manera Utilizando el arma Del rival Y fijaros que Él ya pone algún token De base Con la habilidad Esta de retirada Fingida Y recordemos que El jefe chirpa Por un puntito Con las goleadoras También es capaz De hacer que gane Un token Que son los dos tokens Que digamos Detonan la habilidad Esta Si pasamos a hablar De las preguntas Que pone aquí Capciosas No sé si se han rayado O si quería poner Caprichosas Fijaros que Fijaros que También va a buscar Poner tokens Al rival Su onda Que por lo menos Este si que dispara A distancia Son 5 daditos En alcance 4 Sencillito Pero fijaros Con pericias Con pericias Mete daños directos Es que es increíble Con pericias Mete daños directos Y defender También con las pericias Defienden bastante bien En el caso De que te guste La tabla de pericias Por ejemplo Estás pegándole un Vader Y los ataques de Vader Lanzando el sable O con el propio sable Cuerpo a cuerpo Es mejor Pues oye Mejor Pero la verdad Es que mejorar esto No sé Yo lo veo bastante guaya De entrada La última unidad Que nos toca explicar Son los cazadores Ewok Fijaros que Son Como bien hemos visto ya 3 miniaturas En un mismo tronco Vale Y en este caso La unidad está formada Por 2 peanas 6 Ewok 3 en cada una De las miniaturas Nada Sencillitos Vale Pero no por ello Menos importantes 8 puntos 2 de resistencia La aproximación sigilosa De la cual ya hemos comentado Fuego coordinado En este caso Es token de inmovilizar Que va a combar Por ejemplo Con Paplu Para poder utilizar Lo del arma caprichosa Esa El camuflaje Al final de la preparación De la partida Esta unidad puede recibir Un token de resguardo Empezamos ya Camuflados Y pone puede No es obligatorio Pero bueno Siempre te va a interesar La unión hace la fuerza Es una habilidad también innata Cuando un personaje De esta unidad Realice un ataque Como parte De una acción de comando De combate Por cada otro personaje Iwok Aliado Trabado Con el blanco De ataque Que no es tenido Añadiremos un dado A la tirada De ataque La unión hace la fuerza La hemos comentado Antes A ver Con otro nombre A ver Que la estoy buscando Aquí Es curioso Es bastante parecido Al entrepidec Ingenio Ingenio De Mira fijaros Cuando empezamos De una acción de combate Por aquí Estamos hablando De lo mismo Lo que pasa Que aquí está limitado A cuerpo a cuerpo Antes de tirar los dados Por cada personaje Vale Y fijaros que aquí Si que pone Excepto El personaje Atacando Por lo tanto A ver Esto es como todo Esto no la tribu Trabaja en equipo Cuantos más Ewoks hayan En este caso Mejor Y aquí Hace referencia Vale Si perdona Aquí hace referencia A propios Ewoks Es decir Cuanto más Ewoks hayan cerca En el caso de Paplu Era enemigos Es decir Si más enemigos Alrededor Paplu Añade más Más dados Y en este caso Sería cuando están Rodeados Contra el mismo Enemigo Varios Ewoks Vale Para que nos entendamos Y fijaros que esta unidad Ya de entrada Tiene dos miniaturas Dos peanas Por lo tanto Si hacemos un primer movimiento Una primera acción De acercamiento Y estamos en contacto Luego vamos a poder tirar Un dadito más ¿Va a tener importancia Tirar un dadito más o menos? Pues bueno Fijaros Cuerpo a cuerpo Tiramos 5 Distancia 6 Con los arcos Porque acordaros que esto Estos son los cazadores Y fijaos que bueno No está mal el daño Si metes todo árbol Son 3 y 3,6 Con algún token Pone suelto Y es que fijaos O sea Es que Hacen daños directos Los A ver Yo un día leí No sé si era verdad o no Un día leí Hace mucho tiempo Que esta raza Alienígena O estos ositos amorosos Son de los más temios En la galaxia Porque son muy mortíferos Entonces a lo mejor De esta manera Han querido representar Ese tipo de miedo Que tienen Con esta raza Y después pues bueno En cuanto a defensa Bien sencilla Esto es una unidad Recordemos que es una Unidad de apoyo Tenemos aquí Todas las miniaturas montadas Las dos unidades De arqueros Los dos héroes De los De los Que en este caso Es el jefe de la tribu Y Paplu Vale El jefe de la tribu Que tengo aquí a mano Es el jefe Chirpa Recordad Y tenemos a Paplu Que es Si no me equivoco Este de aquí Vale Este que tiene La vara Con dos dientecitos Así Con dos cuernos O sea con dos cuernos Y el que tiene Una especie de Cabeza Como si fuese De fémur O de húmero Es el jefe Chirpa Bueno Os las enseñamos de cerca Aquí tenemos La peana Común De los tres arqueros Tengo ganas de pintarla Porque me parece Bastante graciosa Hay todos disparando Con el arco Es decir que Los carcaj Me parecen Que son enormes O sea Tamaño Carcaj De un elfo De Warhammer Fantasy Es una barbaridad Son muy tochos Y luego los arcos Si que están Un poquito más escalados Pero los carcaj Son muy grandes Aquí tenemos Al Paplu Este A ver si se me enfoca Chabanes Tiene una daga Ahí en el cinturón Y bueno Y la vara O el báculo Este Con los dientecillos La verdad es que La pose es bastante Parecida A la del jefe Chirpa Este No sé por qué No se lo ocurra Un poquillo más Y los han hecho Diferentes Si te digo Que se diferencian Te lo crees Pero Te va a costar Encima es que El báculo Este De la vara El palo Es Bastante parecido Esta es igual Que la otra No la enseño Y si que me gustaría Tenerme un poquito Enleya Esta enleya Ha sido bastante criticada Porque la cara Era un poquito Regordeta Yo he optado Por ponerla en el casco He de decir Que la cara Regordeta Luego en verdad No lo es tanto Quizás el pintado No fue muy afortunado Pero me ha gustado más Ya que lleva El equipaje este verde De camuflaje Rebelde Me ha gustado más Ponerle en la opción Del caso Además yo estoy seguro De que en su día Más adelante Sacarán una leya Como Dios manda Con sus dos ensayimadas En la cabeza Nada chicos Aquí tenemos la banda Con muchas ganas De pintarla Lo que pasa que hay faena Porque hay que pintarse Esta Y la otra De R2D2 Y C3PO O sea que aquí hay Una buena familia Y además fijaros Que si lo pintáis todo Después tenéis variedad Podéis llevar Puro de Ewoks Si no me equivoco Y si queréis meter Algún rebelde Pues también podéis permitir Meter algún rebelde Nada chicos Como siempre Un placer Espero que os haya sido de utilidad Y nos vemos próximamente Esperemos que Compartidas de Shutterpoint Estrenando Estas nuevas bandas Hasta luego chicos